rechazo rechazo, entiendo que esta de rechazo porque esto me lo abandonaron correcto? este hombre, este hombre, ha habido mucho trabajo en su vida, rechazo, correcto? muchos traumas, muchos traumas este hombre, en su vida hay muchos rechazos muchos traumas rechazo, el demonio, el demonio abandona está bajo tu reino ¿cuántos demonios tienes tú rechazo? ¿cuántos demonios tienes tú? dos ¿cuántos? dos ¿lo puedes sustentar? ¿cuáles son? el sentimiento el sentimiento y rencor ¿y qué más? el sentimiento y rencor ¿o qué rechazo? ¿tú estás ahí? porque este hombre ha habido mucho trauma en su vida ¿cuántos años tienes tú de estar en este hombre? de su vientre de su vientre de su vientre, o sea que fue rechazado desde el sube de nacer, ya no querían, no querían ya ok perfecto bien, rechazo sabemos que es pecado que cometieron los padres por haber rechazado a este hombre de nacer y esa fue la causa de encontrar en este hombre por los pecados de los padres correcto si a ti me lo hubieran criado en aceptado en contra de amor pues tú no estuvieras en este hombre sí así es rechazo sabemos que que este hombre es ahora de Jesucristo y este hombre es una nueva criatura ahora sí y este hombre ha perdonado a sus padres sí sí este hombre ya perdonó sí y todo su corazón lo sanó sí y esa es la causa por la cual tú estabas en este hombre no no solo eso no jamás ¿qué más pasó? los rechazados rechazados después, ¿no? la esposa, todo el mundo rechazó, ¿no? sí los compañeros los compañeros los amigos los amigos ok la mujer y la la próxima así es si la esposa no quería estar íntimamente así es ahora bien pero era yo porque ella también uno de esos como lo que era yo que estaba en el motor estoy en el motor en la esposa la esposa y en este hombre sí estamos en el hospital estoy en el motor estamos ahí o sea que tú tú tienes parte de ti tienes demonios en la esposa ok bien ella sufre ¿cómo? ella sufre explícate ella la abandonaron chiquita la mamá oh oh ella también fue abandonada sí 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 y el hijo también por ella se ven el hijo de hecho pero un demonio muy activo hoy en día en el mundo entero porque ha habido mucho rechazo hoy en día hoy se ha perdido el amor sí sabemos que estamos en los últimos tiempos ok rechazo bien este hombre ha sido rechazado por familiares por mucha gente amistad de todo correcto bien pero tú y yo sabemos todos sabemos que tú sabes la palabra de Dios que el causante de todo eso no es cierto eso ha sido tú correcto porque tú estás desde el vientre tú has hecho claro lo que hace en el trabajo en tapar los rechazados todo 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 bien sabemos que la causa como la iglesia la iglesia también la iglesia también en la iglesia así es así es no lo quieren pero no es que no lo quieran sino que tú has hecho que no lo quieran correcto ha trabajado muy bien rechazo pues es el trabajo tuyo ¿no? es el trabajo tuyo es el trabajo tuyo que es el trabajo tuyo acá claro que sufre también se da la fuerza así es en un encierro no es lo decir pero decir ok qué mensaje le diría actual a la humanidad con tim por tu bien con jesucristo un poco ahí estoy grabando tu creería la humanidad hace que rechazo acerca de desamor padres que no aman a sus hijos no abandonan no abandonan no les importa no tengan abandonados cuando lo rechazan pero el sucristo los santifican me entienden pero yo entro cuando entro cuando nacen porque yo no me en casa porque los padres no los quieren y cuando están dentro las padres no los quieren pero el señor los santifican nació Cristo ya vos pie así es todo un domingo muy ocupado el mundo entero muy ocupado o qué rechazo este hombre ya va a ser libre este hombre sabemos que la raíz principal que tú estás allí fue el rechazo los padres los demás ya ha sido de la consecuencia tú trabajando con la esposa dando en la iglesia tanto las cosas de consecuencia tú lo haces que no te no quieras así es yo destruí así es rechazo en como tú sabes bien lo que tú lo dijiste esto me ha perdido a su padre lo perdonó después ya lo perdonó o sea que ya el trabajo de Dios se acabó en este hombre ok tú sabes la palabra de Dios tú sabes muy la palabra de Dios tú sabes la palabra de Dios no lo digo yo lo hice la palabra de Dios este hombre ya perdonó a sus padres ya Jesús lo perdonó este hombre estaba en paz con el Señor quiere decir que el trabajo tuyo que estaba por esa causa ya se acabó porque este hombre ya se reconcilió con el Señor así que el trabajo tuyo se acabó en este hombre tu función se acabó en este hombre ok bien pero antes de irte tú primero te vas a que de cada último momentico hay por tu demonio que está bajo tu reino resentimiento y rencor y lo mismo que tiene tu regado en la iglesia en la esposa en todo en todo en todo 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 relacionado por este hijo de Dios se van a andar para siempre de este hombre se van para siempre este hombre en nombre de Jesús ok fuera va y para siempre ok tú te quedas de último de me avisas cuando salieron tú me avisas enseguida en el nombre de Jesucristo fuera va y todos y nunca jamás regresan a este hombre ni a los familiares de este hombre nada nada en absoluto en el nombre de Jesús mi Señor fuera va y tú te quedas de último rechazo tu hombre libre ahora Jesucristo lo redimió lo redimió en nombre de Jesús o la sangre de Jesús suficiente de la esposa del hijo de todos de todos de todos de todos en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús mi Señor no oh Gracias. Gracias. A ella. ¿Es tuyo, ok? ¿Es tuyo? No, a ella, a ella. A las dos, no sé. Se lo echaron a ella, no sé quién es. Ese espíritu no sé quién es. Echaron un espíritu de aborrecimiento, de que no lo quisiera. Lo aborrece. Él es bueno, él es bueno. Él es bueno con ella. Pero no se quiere a ella. No se quiere a ella. Ok, ok. Ahora esa parte la miramos enseguida. Ok, pero todos tus demonios se fueron ya? Todos se fueron ya? ¿Todos? Sí, sí. ¿De la iglesia, de toda parte, del trabajo, todo? Ah, sí, sí, sí. Y de futuro empleo también todos, todos se fueron todos? Ah, sí. 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 Hayas colocado demonio, eh? Ok. Ok. Ya todos los turrenos se fueron todos, los formas siempre, todos del hijo, también todo. Fatal demonio aborrecimiento. de ella así bien ok entonces ese buen aborrecimiento fue enviado por brujería de ella sí, sí por brujería sí, aquí ellos son casados, ¿no? sí ok lo echaron lo echaron ok ok, bien sabemos que esto es así en casa ¿cómo? la urina la urina ok ok pero ahí ella 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 está casada ya está ya está 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 sola, ¿no? sí odio odio tener otra cosa todo se va todo 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 ¿cómo? todo se va porque tiene el filtro por mí por mí por mí por mí por mí porque tiene un demonio aborrecimiento ok bien tú sabes la palabra de Dios tú sabes que este hombre tú vas a ir casado con esta mujer y son hizo un solo cuerpo así que un solo cuerpo o sea que este hombre el cuerpo este hombre le pertenece a la esposa y la esposa pertenece a este hombre son un solo cuerpo así que yo yo en el nombre de Jesucristo cancelo la brujería los rezos que le hicieron ese demonio aborrecimiento ahí lo cancelo totalmente en el nombre de Jesucristo lo cancelo cancelo todo lo conjuro rezo para la maldición la brujería el aborrecimiento el nombre de Jesucristo demoró el sabor ya tosando todo ya aborrecimiento fuera de todo para ser fuera de estas mujeres el nombre de esto porque al libre ahora el nombre de Jesucristo por ahí aborrecimiento cancelo todas las brujerías todo lo conjuro rezo el nombre de Jesucristo del cuerpo de esa mujer que este aunque este este hombre rechazo después rechazo quedó libre ya se fue ya también se fue aborrecimiento lo puedes sustentar dentro de la jugada que es la verdad que más demonio queda en esta mujer ira ira y odio ok son un solo cuerpo es un solo cuerpo así que no pueden estar en esta mujer en ese cuerpo de menos ira de odio que está en esta esposa este hombre se van también en nombre de Jesucristo fuera de ahí ira y odio fuera de ahí en el nombre de Jesucristo somos el que al libre ahora en el nombre de Jesucristo ya se fue ira y odio se fueron se fueron se fue ira y odio se quedaron ahí el hombre de raíz amargura de raíz amargura de raíz amargura fue de입니다 de morole bien están en esa mujer pero ya se fue odio ira se fueron que tomó falta perdonar tomó falta perdonar ok después lo encargamos de esa mujer pero ya estamos se fue ya el demonio d de ahora se fue el demonio aborrecimiento correcto contra este hombre o sea que lo más seguro que tú me llamas está muro para volver con este hombre porque ya se fue la causa ya se fue lo que impedía eso lo que rechazó ya hiciste un buen trabajo a ella no que haya nunca más de bueno en esta mujer nada fue tenerla con tanto reino así que el tiempo del trabajo se acabó este hombre ok ya su ok para siempre el reyazo que este nombre nombre de eso para siempre nunca amableza este hombre en su casa familiar nada nunca jamás nada esto me queda libre ahora de caso número de eso tome libre ahora por ahora nombre de jesús llamo que frente al demonio de nuevo el demonio de